¿Cómo fue pelear en Tokio? O sea, desde que llegaste, ya me contaste que viste el comedor enormísimo, pero ¿cómo fue la experiencia en general? Muy padre, cuando ves a los mejores atletas del mundo, dices, wow, algo hice bien, o algo se me dio súper bien, bendito Dios, porque yo estoy con ellos, ¿sabes? Porque yo estoy al lado de ellos, estoy entre los mejores, y eso te da una satisfacción súper chingona, súper... Te da reconforto, ¿no? Todo el esfuerzo que has hecho en tu vida. Todas las... pues irte, irme de mi casa, ya ves que te dije desde los 14, para irme a Mochis, después llego y... ¿Te fuiste sola? Sola, vivía sola en el Centro de Alto Rendimiento con otros atletas, otros boxeadores. Ok, es como un internado, por así decirlo. Ok. Y... ¡Qué loco! Ya llego de Mochis, y me voy a... duro un año aquí, peleo y me gano mi lugar para irme a la Selección Nacional. Y de ahí, desde los 18 me quedo. ¿Fue aquí la competencia? No, en Monterrey. Mi profe aquí me llevó. Ok. Me vine para acá porque ya estaba como... Él me decía, no te vayas a Mochis porque te vas a enfadar. ¿Antes de irte o después? Ajá, antes de irme. Ya después ya no vas a querer boxear, porque estaba súper chiquita y porque no tenía competencia. Pero la verdad, yo estaba bien feliz entrenando y haciendo sparring con las que sí tenían competencia. Y de repente me vengo porque fue como de ya, ¿sabes? Ya. Pero no, ya no quiero boxear, sino ya quiero irme a mi casa con mi familia. Y seguí entrenando aquí, me llevaron a un nacional en Monterrey y de ahí yo no sabía para qué era. Yo nada más fui a un nacional. ¿Tú no fuiste competir? Ajá. ¿No habías peleado antes? Eh, peleé un nacional antes de menores en Tijuana. Y me fue bien, agarré medalla de oro y después, eso fue en el 2016, en el 2017, voy a Monterrey y fue mi nacional, pero ya mayores. Yo era la más chiquita también. Todas eran 23, 25. Yo tenía cumplir, apenas cumplí estos 18. Y iba a cumplir 18, porque fue el noviembre y yo en diciembre cumplía. ¿Cumpliste el 16 de diciembre? Sí. Yo también. ¿Qué día? El 8. Ah, yo el 22. Está bien. Asco capricornio, no es cierto. No, mi papá es capricornio, todo bien. No, pero sí, qué coincidencia. Pero sí, o sea, peleaste en esa y ahí esa fue la selección para la nacional. Que me llaman para la selección nacional para participar en Juegos Centroamericanos. Y me fui a Ciudad de México. O sea, nada más estuve un año aquí. Me fui a Ciudad de México y ya me quedé. Cinco años. Y los que me faltan, yo digo. Bueno, hasta París. Ok. Pero, o sea, no me contaste Tokio. Ah, sí, sí. Perdóname la vida. Íbamos en camino. Sí, así fue como llegaste. O sea, tú realmente no... O sea, no, no. Fue como que se te fue dando, pues, solamente. Aparte de todo el esfuerzo que hiciste. O sea, te decían, vamos a competir aquí. Aunque no sabías, como decías, a dónde ibas. Y lo ganabas y de repente un día te llaman. ¿O fue un proceso? ¿Cómo fue el proceso? Fue un proceso. Ah, me voy a la selección nacional y de ahí hice todo el proceso. Yo no sabía lo que era todo eso. Ir a copas internacionales. Ir a preselectivos para ir a centroamericanos, panamericanos. Ranquearte mundial. Ganarles a las mejores de México cada año. Ganarte tu lugar. O sea, está la selección A y B. La A es la que queda en primer lugar. Y la B es la que está en segundo. Y es tu sparring. O si tú te lesionas, ella va. Sí. Y siempre estarte ganando. Como la banca y los titulares, ¿no? Ajá. Siempre ganarte tu lugar todos los años. O cada seis meses. De que eliminatorias internas para ver quién va a centroamericanos. O para ver quién va a la copa. Y siempre esa competencia creo que es la que más me ayudó. ¿Sabes? Siempre querer ganarles o que no me ganaran. Que no me quitaran mi lugar. Para mantener el puesto. Ajá. Y llego a Tokio. Pero fue... Anteriormente pues fui a Juegos Panamericanos y quedo en tercer lugar. Y después de eso íbamos a ir al preolímpico que era en Argentina. Y nos los cancelan. Ya estábamos con los vuelos. Ya habíamos entrenado. Ya estaba en peso todo. Y nos los cancelan por COVID. Fue la primera vez. ¿Pero el preolímpico en qué consiste? O sea, es... Va todo América. Al preolímpico de nosotros va todo América. Y creo que en mi peso nada más iban tres lugares. De América. Los tres primeros lugares. ¿Pero para qué es el preolímpico? Para ir a Juegos Olímpicos. Ok. Es selectivo para Juegos Olímpicos. Es como el filtro. Ajá. Ok. Y se cancela. Y ok. Pues nos regresan a nuestras casas por pandemia. Y así estuvimos como seis meses y después nos hablan. No, regresense a Ciudad de México. Pero van a estar en burbuja. Nada más van a entrenar ustedes. No pueden entrar ni salir nadie. A nada. Adentro estaba pues el comedor, la bandería. Todo. Médicos. Todo, todo, todo. Y nos vuelven a cancelar definitivamente. No manches. Nos cancelan definitivamente el preolímpico. Y panamericanos. Mi medalla panamericana me dio ranking mundial. Y fue la que me posicionó en Juegos Olímpicos. Esa fue. ¿En qué número quedaste? O sea, es una tabla. Ajá. A nivel mundial ahorita estoy en el número 12. Ok. ¿De tu peso? De mi peso. ¿O de todo? De mi peso. Ok. ¿Y cuántas hay? No sé. Un montón. ¿Un montón? Sí, en dos. ¿Y mexicanas? No, nada más yo. ¿Nomás tú? Sí. Ok. ¿Y qué sintió verte ahí en el número 2? Súper padre. ¿Qué hiciste cuando lo viste? O sea, fue como que vamos a celebrarlo. Te tatuaste el 12. No, fíjate, es buena idea. Sí. No, porque quiero todavía... Súper al número. Ajá. Ok. Como te digo, yo no sabía nada de eso. Y cuando ya empezaron, ya empecé a ver de que algunos compañeros ya estaban en el ranking, yo decía, yo también, yo también quiero. Y fueron metas que me fui poniendo, ¿sabes? Fueron como objetivos. Yo también quiero estar en el ranking. Yo quiero una medalla. Y pues, obviamente, todo atleta se prepara para ganar. Para dar lo mejor, para dar una buena actuación. Pero realmente para ganar. Y ir ganando, ir perdiendo, ir adquiriendo mucha experiencia, conociendo boxeadoras. Pues fue todo el proceso para llegar a Juegos Olímpicos. Ya llevo Juegos Olímpicos y yo la verdad fui la más feliz. Ya había hecho todo. O sea, ya había hecho todo lo que tenía que hacer para llegar ahí. Ya había entrenado, ya había cortado peso, ya había peleado con un montón de boxeadoras americanas. O sea, y ya llegó mi pelea en Juegos Olímpicos. Yo la verdad estaba bien feliz. Anteriormente en todas las competencias me había puesto súper nerviosa, súper ansiosa. Llegaba a un punto en que decía, no lo estoy disfrutando. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperarte acá, ya que llegaste para pelear? Eh, como una semana. Yo estuve una semana en la villa, cortando peso, entrenando, para que empezara mi competencia. Es que yo realmente, yo llegaba, creo que como tres días antes de mi pelea. Hacen un sorteo y yo era la primera que peleaba. Ajá. De México. Yo era la que seguía. Pero el sorteo salió diferente y al final peleé hasta el 27 de julio. Yo estuve ahí como desde el 19. Ay, y me tuve que esperar hasta el 27 de julio, peleé. La verdad yo estaba súper feliz. De haber peleado. O sea, en cuanto estabas de que subían hasta el ring y estabas... Sí, cuando me vendaron, cuando me estaba cambiando el día ese. Yo dormí bien a gusto una noche antes. O sea, yo estaba bien tranquila. Yo no, fíjate. O sea, porque la transmitieron como a las 5 de la mañana que literal me acuerdo que fue la única cosa por la cual yo me digné a madrugar. Y no la pasaron en donde yo la estaba buscando. ¿Cómo crees? Literal. O sea, busqué en YouTube, acá de que todos lados buscaba los portales, televisión, todas las... Nada. Nada. Y yo, ¿qué pedo? No es posible que con esta persona me haya dado la... O sea, el tiempo de madrugar. Porque pues así fue en todas las competencias, me atrevería a decir. Y que no la haya podido ver. O sea, si sí me aguité, pues fue como que chale, ya la busqué después. Y la verdad, sí. O sea, para mí se te nota corporalmente la tranquilidad en esa pelea. Sí. La verdad, yo estaba bien feliz. ¿Cómo la viviste? O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Ya sabías contra quién ibas? ¿La habías analizado antes? Es que hacen un sorteo un día antes que empieza la competencia. Hacen un sorteo y te salen todas las boxeadoras. Tú nunca sabes con quién vas a pelear hasta ese día. Ok. Y ya me tocó Estados Unidos. Y yo ya la conocía en Panamericanos. La vi pelear. No me tocó pelear con ella porque nos tocó diferentes rumbos. Y yo perdí antes. Y ya quedó oro en Panamericanos. Y no me tocó, ¿sabes? Pero yo decía, yo quiero de perdida hacer sparring con ella. Pero nunca tuve fogueos en Estados Unidos. Ni ellos nunca vinieron a México. Yo ya la había visto pelear. Yo ya sabía cómo peleaba. Y sabía, pues, que obviamente era una boxeadora zurda. Cómo boxear con un zurdo. Todo. Pero yo, la verdad, lo repasé. Yo creo una noche antes. Cuando me dijeron. Entrené para pelear con ella ese día. Una noche antes lo repasé. Pero, ¿sabes? No me quise saturar. No me quise... Pero, o sea, en cierto modo te sentías tranquila porque ya tenías un récord tu mental de lo que era ella. Sí. Me sentía... Es que, la verdad, yo estaba bien feliz. Esos días. Anteriormente en mi preparación yo estuve fatal. Muy ansiosa. Ni dormía. Duré como un mes sin dormir. ¿Anteriormente cuándo? En mi preparación para juegos. Como un mes antes. Un mes antes yo la pasé muy mal. También porque ya teníamos mucho tiempo encerrados en la burbuja que te cuento. Y... Y pues no, no es sano. No. O sea, estuvo fatal para mí. Coquitos. Playita. Ya ves que sin este video. Sí, sí, sí. Sí, sí mencionas eso, que te hacía falta eso, el olor a coquitos. Sí, sí, aquí el mar, todo. O ver a mi familia. Solo vi a mi mamá una vez en una pelea que hice en Guadalajara. Fue a verme y así como fue a verme, se regresó porque yo me tuve que regresar. O sea... Nada. Nada. Nada de nada. Solo la vi, la saludé y me vio pelear y se fue. Pero, ¿te gusta Ciudad de México? Sí, me gusta, pero no me acostumbro a Ciudad de México. ¿Y cómo era la diferencia de altura? Porque ya están como a 2.500 metros del nivel del mar. O sea, ¿cómo te costó? Se siente. O sea, ¿cómo es preparar eso? Pues entrenando. Entrenando, corriendo, aguantando, cansándote. Aguantar la fatiga. Me acuerdo que medio... Normalmente te da... Creo, mi profe me dijo, te va a oler la garganta. Y yo dije, ay, ¿cómo crees? Sí, un dolorazo de garganta y de oídos. Me dijeron que era por la altura. Realmente yo no sé. Pero al principio me costó mucho. Pero es como entrenar al fallo, básicamente, a diario. Diario. ¿Y hasta qué punto dices ya estoy aquí? No, pues hasta que se acaba. Hasta que se acaba. El entrenamiento. Tú tienes que aguantar. No, pero o sea, de que progresivamente ya llega un día en que sientes que ya estás... Sí, en que dices, ya no me estoy cansando tanto. Normalmente. Ya lo estoy haciendo mejor. Por ejemplo, en las carreras, en las corridas de las mañanas, yo, ay, ¿cómo sufría? Para empezar, todos eran súper rápidos. Y yo, no. O sea, yo la verdad, no. Allá, o en general, no sé, correr no es tu fuerte. No, no es mi fuerte. Lo hago porque lo tengo que hacer y porque me sirve. O sea, no eres rápida, pero sí tienes resistencia. Ajá, sí lo hago, ¿sabes? No reniego porque es lo que me ayuda. No reniego nada de mis entrenamientos. Pero la verdad, estoy malísima corriendo. O sea... ¿Te enseñaron técnica para correr? No. ¿No? No, yo iba nomás. Hasta que aguantara. Bueno, hasta lo que me ponían ellos y terminaba súper muerta. Y ya cuando ya sentía la diferencia, era cuando lo hacía mejor, que corría más fuerte, que alcanzaba a alguien que no había alcanzado y que no me cansaba tanto, ¿sabes? Era cuando yo decía, ya estoy agarrando condición. O en los sparring, al principio, pues, creo que con las que boxeaban de allá, la verdad ni me acuerdo, pero ellas no se cansaban. Y yo estaba súper muerta, muertísima, un bulto ahí. Y sentías impotencia, que no rendías. Sí, porque aparte tú decías, no manches, o sea, me están pegando y así me voy a sentir en la pelea. Todo eso se pasa por la caja. O sea, y también un mes encerrado con todos esos pensamientos. Sí. No fue un mes. Un mes fue lo que yo sufrí. Ah, ok. Súper fuerte, pero estuve ahí como ocho meses encerrado. Ah, la madre. En la burbuja que dices. No puede ser. Ocho meses encerrado me vuelvo loco. Sí, claro. Sí. Y viendo las mismas personas. O sea, ya los que no me caían mal, me caían súper mal. Sí. No puede ser. No, no, no. Y, o sea, eso no puede ser una ventaja a la hora de ir a Tokio y pelear a nivel del mar. No tanto, ¿eh? También te tienes que adaptar al nivel del mar. O sea, en contrario. Ajá. Porque, por ejemplo, es como un ventilador. Cuando te pones enfrente de un ventilador, mucho aire te asfixia. Y traer tanto aire para el nivel del mar es lo que a mí me pasó en Panamericanos. Traer tanto aire para el nivel del mar te asfixia, ¿sabes? O sea, también te cansa. Son cosas que también tienes que adaptar. No sé si dos, tres semanas antes. Bajar. Si te ayuda, si te ayuda, por ejemplo, estoy en un nivel súper alto de altura y llegas al nivel del mar. Sí. Si te ayuda y si te sientes con mucha condición, pero también te tienes que adaptar. O sea, es parejo para todos, básicamente. Sí. Ey, qué pedo. No sabía eso. Hacks. No sé si hace demasiado ruido, pero bueno. Pero, o sea, ¿cómo te... Ya en la pelea, o sea, que estabas en el momento en que estabas peleando, ¿cómo era la estrategia? Porque no nomás estabas feliz y a disfrutar. O sea, era ir a... Concentrada. A hacer lo que tenías que hacer. Digo, ¿tuviste una semana de preparación para ajustarte con lo del nivel del mar que me dices? ¿O estoy mal en el dato? No, yo me vine a Mazatlán. De Ciudad de México me mandaron aquí... Ah, ok, no fue directo. Como 15 días. Ok. Y después volví a subir a Ciudad de México como una semana y me fui a Tokio. Tokio. Estuve aquí entrenando en mi gimnasio, donde entreno, y sí, me ayudó. También llegué y me asfixiaba. Y luego, aparte, el frío de Ciudad de México y el calorón de aquí, no, hombre. Sí, en la tía yo creí que iba a ser frío porque estaba el mar aquí en corto. No. Y... O sea, ahorita está fresco, ¿eh? Ahorita está bien a gusto, pero... ¿Usualmente cuánto está? Como a 38. Sí, pues... El mochi sí hace un calor parecido, pero es muy seco. Aquí sudas un montón, es muy húmedo. No, ya también es húmedo. No, hombre. Yo sentía que se me quemaban los pies. Ajá, que se me quemaban los pies. No, pero es que, por ejemplo, en Arizona está sequísimo el asunto. Digo, no sé si te lo acabo de ir, pero yo sí me siento acá bien extraño. No, pero he leído, ¿sabes? Y he visto que se derriten las llantas y todo eso. No, yo me siento bien extraño. O sea, sientes como que no evaporan a tu cuerpo. Te sientes bien, bien extraño. Y en mochi lo que pasa es que es tan seco. Que evapora lo que está en la superficie y por eso se vuelve húmedo. Ay, no. O sea, es como un microclima. Yo sentía que se me quemaban los pies, de verdad. En Sonora, en Hermosillo también. Ay, no. Ah, no he ido para allá. Sí. Pero o sea, la pelea, ¿qué onda? Ya nos fuimos mucho. Ya ves. No, es lo que pasa. Las conversaciones así son. Pues, yo ya sabía que era una boxeadora zurda. Y cuando un diestro pelea con un zurdo, normalmente tienes que ir a tu zurda para hacerla fallar. Ok. Y yo ya sabía que ella nada más iba para enfrente, que sus piernas chocaban. Cuando yo la atacaba, sus piernas, ella no sabía caminar para atrás. Y yo ya lo había visto y platicé con mi papá. Mi papá siempre, él sí ve a todas las boxeadoras. Yo no. Ok. Pero él sí las ve a todas. Me dice, tienes que pelear así. Y le tengo mucha confianza, me da mucha tranquilidad. Y recuerdo que tuve la oportunidad de platicar con él. Y me dijo, tienes que boxear a tu izquierda, tienes que hacer contraataques. Y me empezó a contar y a decirme, ella hace esto. Ella te decía que ella, si tú la atacabas, ella se tropezaba con sus pies. No tenía coordinación. Sí, sí, no te decía. Y eso fue lo que yo hice, ¿sabes? Y como me salía, yo estaba disfrutando. Y yo sentía. Cómoda. Ajá. Sí, la gente, los primeros dos rounds, yo sentí que hubo uno que hiciste como tres jabs. Ajá. Y luego hiciste una finta con el cuerpo. Y ella te saltó uno y te hiciste para atrás y le metiste uno con la derecha. Y dije, no, es que es sabroso se sintió eso. Verdad que sí. Es lo que te digo que yo disfruto mucho. No lo hice, pero se sintió bien sabroso. Para mí la dominaste en los primeros dos rounds. No sé realmente por qué ella la hayan dado. Y luego bailó al final, que se hizo un poco disrespectful. A mí se me hace, se me hace una, para mí, tal vez para ella no, pues obviamente no. Ajá. Una falta de respeto, ¿sabes? No deja de ser tu rival, no deja de ser un boxeador y un atleta. Y siempre se respeta. Ya con lo que pasa afuera de la pelea es normal, equis. Son personas, las tienes que respetar. Y tienes que siempre ser humilde. Para mí, en mi punto de vista. Ajá. Pero esa mujer, yo la había visto que a todas bailaba y hacía sus muecas y todo eso. Pero o sea, tú sentiste que estabas llevándola. Sí. Y cuando veo las tarjetas, quedamos un punto. O sea, dije, realmente yo sabía que era para cualquiera de los dos por el último round. Ok. ¿Sabes? Sí. Pero si te vas a puntos, yo sentía que no, ¿sabes? Que no lo hacía. Porque apenas vi mi pelea. La vi hace como un mes. ¿No la habías visto? ¿Por qué? Porque terminé muy como frustrada, como... Por no ganar. Ajá. ¿Y qué viste? La pasé mal y dije, o sea, hice buenas cosas. Ella también hizo cosas, pero no fueron cosas que yo sentí, ¿sabes? Sí. Que era como para ganar. Te lo doy en la alta. Sí. O sea, y para mí no ganó ella el Chile. Pero ya con la cabeza fría es como, ok, pues tengo que hacer esto mejor. Buscar y ver tus fallas, ¿sabes? Y siempre tratar de mejorar. Siento que eso es lo que te hace un buen deportista. Si nunca ves tus fallas, pues dices, todo lo hago perfecto. Sí, pues aquí, o sea, me voy a dar cuenta de todas las cochinadas que hablo y voy a estar de que, ah, ¿por qué dije eso? Ajá, obviamente. O sea, y lo ves y lo vas retroalimentando. Y creo que con cualquier cosa pasa. O sea, cualquier persona que quiere mejorar se graba o se ve de alguna manera y dice, ah, mira, aquí la estoy regando. O acepta las críticas o acepta los comentarios, ¿sabes? O el resultado a pesar de que no... Sí, realmente sí. ¿Qué te dijo tu equipo, por ejemplo, ese día ya que te bajaste? Los profes bien enojados. O sea, yo súper triste, bien triste. Yo no me enojé, me agüité machín. Te quitó la felicidad de la haber perdido. Sí, obviamente, porque es a lo que voy, ¿sabes? Yo disfruté mi estancia allá, pero yo iba a boxear. Yo iba a ganar, yo iba a pelear. Porque es lo que hago, no es ir de vacaciones, obviamente. Pues sí. Y mis profes bien enojados, aventando groserías y de todo. Y de que lo hiciste bien, ¿por qué? O sea, querían protestar, pero, o sea... Sí, como te digo, o sea, fuera de que somos mexicanos, no, la neta para mí sí. El último round fue el que pudo haber sido el determinante. Pero fue porque al final de que estaban pegadas a las dos y estabas soltando... También se viste un poco sucio que te soltara golpes cuando estaban abrazadas. Sí, también son estrategias, ¿sabes?